Una propiedad construida completamente en concreto, no solamente su estructura o todo su alrededor, sino también incluso hasta su techo, lo que la hace resistente a cualquier tipo de fenómeno natural. Además cuenta con una piscina muy amplia, un patio cubierto fascinante y 2.27 acres de terreno aquí en la ciudad de Ocala, Florida. Hola amigos, por si no nos conocemos mi nombre es Paola Díaz, soy agente de bienes raíces en el estado de la Florida y líder y fundadora de JP Legacy Group, un equipo de profesionales que está comprometido en ayudarte a tomar las decisiones más inteligentes y no emocionales a la hora de invertir en bienes raíces. Pues nuestra misión es poderte educar para que cada una de esas decisiones realmente hagan sentido para tu vida y la de tu familia. Y hoy amigos estamos desde la famosa y reconocida ciudad de Ocala. Quiero dejarles saber que últimamente que he venido bastante o en los últimos meses e incluso años que hemos estado visitando esta zona y este condado de Marion, me he enamorado cada vez más de esta zona por ser un lugar muy campestre, lleno de paz, de naturaleza y porque como ustedes ya saben, Ocala es conocida como la ciudad de los caballos. Pues aquí se encuentra el centro mundial ecuestre más grande de todo el estado de la Florida. Si a ti te gusta todo este tema de caballos, deporte como la equitación, campeonatos, torneos y todo lo que gira alrededor de este hermoso deporte, créeme que Ocala será el lugar ideal para ti, para tu familia o para tener una casa para pasar las mejores vacaciones. Asimismo, Ocala ofrece gran variedad de parques naturales. Tenemos manantiales, bosques y muchos parques y naturaleza que te van a permitir tener una vida al aire libre. No se trata solamente de adquirir una propiedad, sino también que estamos adquiriendo un estilo de vida y el estilo de vida que se vive aquí en la zona de Ocala y de Marion Oaks. Es un estilo de vida rodeado de mucha naturaleza. Además, aquí encontramos la mayor cantidad de propiedades sin asociación y con mucho terreno. Y hoy vamos a conocer esta casa, amigos, que está a menos de 15 minutos de todo el comercio. Es decir, si ustedes necesitan salones de belleza, restaurantes, supermercados, hospitales, incluso el aeropuerto internacional de Ocala está aquí a menos de 20 minutos y el centro mundial ecuestre se encuentra a menos de 22 minutos. Así que, amigos, esta propiedad creo que tiene todo lo que definitivamente te puede hacer feliz. Así que vamos a conocerla, pero antes vamos a hablar un poco de su fachada y luego sí vamos a recorrer cada detalle de esta hermosa casa. Y bueno, amigos, desde esta ubicación también es importante resaltar que estamos aproximadamente a 1 hora y 15 minutos sin tráfico de la ciudad de Orlando y también más o menos a 1 hora y 20 de la ciudad de Tampa de Miami. Nos encontramos a más de 3 horas y media, aproximadamente unas 4 horas y las playas más cercanas las vamos a tener aproximadamente 50 minutos. Y una ventaja enorme, amigos, de estar aquí en esta zona y es que con todo lo que ha sucedido con el huracán Milton es que zonas centrales que no están tan tan pegadas a la costa o a islas como Ocala, Orlando y otras áreas es que acá no sufrimos tanto de huracanes ni de tornados o tormentas. Pueden tener vientos fuertes, mucha lluvia, pero no sufren de catástrofes o no vemos el impacto fuerte de huracanes porque cuando están atravesando el centro de la Florida son tormentas tropicales que no van a generar tantos daños como en otros lugares. Así que, amigos, si estás preocupado por todo lo que pasó con el huracán Milton te quiero dejar saber que zonas como estas no te van a afectar estos tipos de fenómenos naturales y te vas a sentir seguro y tranquilo. Pero ahora sí, volviendo a la propiedad, aquí nos encontramos con una fachada moderna. Es difícil encontrar este tipo de fachadas en la Florida. No son tan comunes como quisiéramos ver o como estamos acostumbrados a ver en nuestros países. Este tipo de construcciones embloque completamente toda la casa y un techo plano también embloque. No es común aquí en la Florida, pero encontramos ciertas propiedades que son como agujas en medio de un pajar, como esta casa, que sí las pueden tener que tienen, por ejemplo, esta estructura con estos bloques súper altos que es súper imponente y que definitivamente le dan un toque especial. Y considero que este tipo de propiedad le aporta mucho valor al mercado porque son muy escasas. Así que cuando las identificas y encuentras tienes que tomar acción. Ahora sí, vamos a conocer esta casa por dentro. Lo primero que vamos a resaltar cuando ingresemos a esta propiedad es la altura que tiene y el piso que vamos a tener en toda la propiedad. Pues vamos a contar con más de 12 pies de altura en todas las áreas de la casa, no solamente en el área social, sino en toda la propiedad. Y una cerámica bastante amplia, tiene 24 inch. Y esta zona en la que estamos, como ustedes ya se pueden dar cuenta, es la zona social. Tenemos un espacio de sala y comedor muy amplia. Tan pronto ingresamos a la casa nos vamos a encontrar con todo este espacio con mucha luz natural. Tenemos ventanas dobles aquí que nos van a conducir al patio cubierto de la casa. Y por este lado vamos a tener esta cocina gourmet. Con mesones en cuarzo y un color café que combina muy bien con el salpicadero o el backsplash de esta propiedad. Mesones, acabados dorados y gabinetes que podríamos decir que son entre unos beige con unos pequeños toques cafés que hacen que todo combine en esta cocina. Definitivamente creo que es un espacio que a ustedes les va a encantar. No solamente por la combinación de los colores, sino por toda la luz natural que aporta esta zona y además porque todos los electrodomésticos de la cocina vienen incluidos. Creo que es una de las cosas más imponentes de esta casa y es la cocina gourmet y esta zona social que nos da una vista directa a la piscina de la casa. Algo que nos pasamos, ingresamos directamente a la propiedad y no les alcancé a hablar. Es de la zona aquí de lavado de ropas, pues también aquí al ingresar vamos a tener este pequeño cuarto que tiene gabinetes con detalles en dorado, lo cual lo hace muy elegante y lujoso. Y tenemos ahí lo que a muchos le llamamos el lavadero. Y en otros países tienen muchos nombres. Déjenme aquí en los comentarios qué otros nombres le ponen en sus países a este lavadero como le decimos en Colombia y creo que es muy importante tenerlo porque aunque ustedes no crean que es muy común en nuestros países, aquí es difícil encontrar una casa que tenga este lavadero. Y ahora amigos, quiero que me acompañen a visitar la habitación principal y luego las habitaciones auxiliares. Y antes de continuar con este recorrido les quiero pedir el favor que si hasta el momento este video les ha llamado mucho la atención, no olviden darle clic manito arriba y clic a la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones si ustedes sean de los primeros en enterarse cada vez que tenemos un nuevo video. Ahora sí, entramos a lo que es la habitación con mucha luz natural, nuevamente con 12 pies de altura con muy buenos acabados y aunque es un poco paradójico porque las ventanas no son tan grandes como las de otras propiedades, son un poco altas pero no son anchas, igual aquí tenemos mucha luz natural y un espacio muy amplio y lo mejor de todo es que desde esta habitación tenemos vista a toda la piscina, el patio de la casa. Vamos a conocer este walk-in closet que es muy amplio y este baño con acabados que aquí le podríamos llamar los acabados de lujo por los mesones en cuarzo, los azulejos o la cerámica que va a tener en el baño, en la puerta de vidrio y otros aspectos, así que vamos a conocernos. Y esta propiedad, amigos, cuenta con tres habitaciones, tres baños completos y más de 1,840 pies cuadrados de área construida y más de 2,400 de toda el área de la propiedad incluida el garaje. Pues cuando se habla de área construida o de pies cuadrados de área construida es todo lo que está bajo el aire acondicionado, es decir, sala, comedor, habitaciones, baños, todo lo que ustedes van a sentir con el aire acondicionado y espacios como el garaje cubierto, el patio cubierto u otras áreas construidas frente a la casa, al lado de la casa. Aunque son áreas construidas, no tienen aire acondicionado, pues se consideran áreas de construcción fuera del aire. Así que, amigos, siempre vamos a tener dos valores. Aquí donde estamos sería una de las habitaciones auxiliares. Les tengo que decir que son muy amplias. Aunque no tenemos aquí las camas, la decoración, perfectamente aquí podemos tener una cama queen o hasta una cama king side bed porque definitivamente el espacio es suficiente. Tenemos walk-in closet, no el regular y el convencional, un espacio ahí bastante cómodo para poner todas nuestras prendas. Y algo que me encanta de esta habitación específicamente es que tiene su baño privado, pero no solo eso, sino que este baño también nos lleva a lo que sería el patio y la piscina de la casa. Es decir, que si tenemos una visita, amigos, familiares que están disfrutando aquí con nosotros en el patio, un asado, en piscina, no tiene que ingresar a toda la casa con los pies mojados, hacer desorden, sino que tenemos otra puerta que ingresa directamente desde la piscina a este baño para que lo puedan utilizar. Es decir, un baño con uso doble. Ahora conozcamos este baño auxiliar y la última habitación auxiliar. para que nos podamos ir a conocer este patio cubierto que definitivamente yo ya me imaginé, amigos, el asado con mi familia. No, mejor dicho, veamos antes estos detalles dentro de la casa y ya conocemos el patio cubierto. y ahora vamos a conocer esta piscina, pero antes quiero decirles que esta casa es tan completa que hasta tenemos aquí el internet de nuestro amigo y la más que es el internet de Starlink. Es un internet satelital que lo pueden ustedes utilizar en cualquier parte del mundo. Ustedes pueden vivir en África, en Asia, en cualquier lugar recóndito del mundo y si ustedes tienen este aparato, esta tecnología, van a tener el mejor internet satelital. o sea, como este internet, amigos, no hay uno mejor en el mundo y esta casa, amigos, les ofrece ya no solamente la conexión, sino el aparato, el servicio, absolutamente todo. Es decir, que ustedes aquí van a estar siempre conectados. Ahora sí, la piscina. Y finalmente, amigos, tenemos aquí este paraíso increíble con este enorme patio cubierto y me encanta porque incluso el patio tiene hasta 12 pies de altura. Normalmente esto podría ser más bajo, no tendría que ser tan alto y lo hicieron con las mismas medidas de la casa por dentro y esto hace que se vea súper amplio, amigos. Aquí podemos tener un comedor, la cocina aquí de la parrilla, aquí podríamos poner un muro, tener ahí nuestra parrilla, comedor, una sala, un televisor. Ustedes se imaginan los asados, las reuniones y todo lo que podríamos disfrutar aquí en este patio. O sea, eso definitivamente, amigos, es calidad de vida. Y ahora, ¿qué me dicen de esta piscina muy moderna? Con su jacuzzi y con este espacio para poder disfrutar de toda esta naturaleza, amigos, que definitivamente, wow, es demasiado terreno. ¿Ustedes qué harían? Con una casa de más de dos acres de terreno, yo creo que construiría incluso hasta otras unidades, no sé, pondría unas caballerizas. En este momento ni siquiera sé qué haría con tanto terreno, pero si a ustedes les gusta este tipo de propiedades o están buscando propiedades que incluso pueden tener hasta su unificación agricultural, amigos, esta sería una propiedad ideal. Aquí a esta área creo que lo único que le hace falta es tener un screen para proteger la piscina porque, claro, hay vientos, caen ramas, puede caer, obviamente, polvo, así que para proteger nuestra piscina y que no caigan tantas hojas porque aquí vamos a tener varios árboles en nuestro patio y terreno, pues yo le pondría un screen pero no sé ustedes qué piensan así que déjenme en los comentarios si ustedes lo harían o no lo harían o qué otra cosa le agregarían aquí a este patio con piscina privada. Y bueno, amigos bellos, ese fue todo el recorrido de esta propiedad de tres habitaciones, tres baños completos. Recuerden que uno de esos baños tiene acceso directo al patio para que los invitados no tengan que ingresar completamente a la casa sino que ingresan a este baño y es más práctico y útil para todos. Tiene 1.840 de área construida y de área no construida, 2.400 pies cuadrados y 2.27 acres de terreno. Recuerden que tiene una zonificación A3 lo que significa que puede ser una zonificación agricultura si es que ustedes quisieran darle este tipo de uso. El precio el día de hoy de esta hermosa casa con piscina nueva es 699.900 pero no se preocupen si alguno de ustedes dicen como que ese precio no sé si me cuadra tanto pues nosotros vamos a ayudarte a negociar el precio con los vendedores. Y por último amigos recuerden que todos los préstamos aplican para esta propiedad si eres un primer comprador para un préstamo FHA con un down payment o cuota inicial tan bajo como el 3.5% si trabajas de manera remota también este tipo de programas te conviene y te beneficia pues estás aquí en el estado de la Florida. Si estás fuera del estado no trabajas de manera remota no haces taxes o trabajas aquí en el estado de la Florida podrías aplicar a un préstamo convencional como una casa secundaria o second home o como una casa de inversión. Todo este tema de préstamos porcentajes cuotas iniciales down payment gastos de cierre lo vamos a hablar en una llamada porque es demasiada información no queremos saturarlos además es algo que se tiene que hablar con delicadeza. Y antes de despedirnos recuerden que también esta casa no tiene asociación es decir no pagas nada mensualmente por el mantenimiento porque de eso te encargas tú como dueño de propiedad no estás dentro de una comunidad con asociación o como se llamaría en nuestros países un pago de administración lo cual hace que ahorres cierto dinero tampoco tienes un pago de CD o de taxes adicionales. Gracias por estar hasta aquí nuevamente por favor suscríbete dale like click a la campanita y si este video te gustó compártelo a alguien más seguramente alguien está buscando una casa con piscina y este es el video que esa persona tiene que conocer nos vemos en un próximo video chao amigos los quiero mucho bye bye Chau 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 Chau